Y la madre, que la parió, a la pago, vamos, 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 vamos. Fue una niña de azul, en el colegio de monjas, que al fin tienes que conectar, y estabas loca por Paco, que sabe que si ganamos vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su sombra, y el olor a su carajo. ¡Era la chica de Andrés! ¡Yes!